¡No me jodas! ¿No le he dado el 3, tío? Me ha morido igual, ¿no? Joder, me quería matar, me quería matar, desde luego ¿Cuánto de cuento? 10 Picha, que te da el embajador, ¿no? Ya soy embajador ¿Ah, sí? Y nada más que te haga un 10, cabrón, diría que te den un 80 ¿Un 80? De beneficio, tío ¿Y lo que ganancia ya? De beneficio, en tu código Ya no Esto no es Supercell, ¿eh? ¿Supercell funciona así? Joder, que me dé un código Sí, sí, claro, funciona el código creador así Pues como el de Nexus y todo eso, tío Uy, sí, el de Nexus es igualito ¿Y el de... 80% ¿Los códigos de creador van así? No, porcentualmente no funciona así ninguno A lo que me refiero... 80% va a ir al borracho Ha tirado bicho el cron, ¿no sé? Esto ya puede venir a encargarlo, barchi No te pegas a defender, ¿eh? Me ha engañado Oh, fuck Ha saltado justo, qué lástima ¿Qué lleva este pavo? Un piri H, ha, 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 ha ¿Tiene TP? No De locos Te ha pasado uno de vida, cabrón No ¿Y por qué no le das el 3 y ya? Eh... Porque si lo fallo, ¿qué? Dicha, pues no fallo Si el tío está quieto Ya, pero... Es bastante más complicado Dar el bling 3 cuando el pavo ya se va a poner a yuquear Que dar el 3 de 22 Si no te lo ha visto Amele es mucho más fácil de dar el 3 Pero si no te lo ha visto Bueno, yo qué sé si me ha visto o no Pues no lo ves que va andando malas con gilipollas No, se ha quedado entre los minions random O sea, ha sido un posicionamiento Como mínimo extraño Vale, bueno Va a gankear ese tío y muere Nice Lo compramos Oye, ¿qué es esto? ¿Por qué no sale? Joder Puedo ir otra vez Está avanzando, ¿no? Puedes Sí Ok Julito, el doble gancho Encima este no tiene T-Penny para el primero O sea, que este está jodidísimo Blu, 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 blu Invádelo tú Yo he robado Lira ya Tengo que hacer algo más de jungla Que te den por culo, Julio Eso es lo único que escucho No voy Ves y pégale Es un puto Fenrir al 3, tío No voy, no voy, no voy Si no voy contigo no voy Puto Fenrir al 3, tiene un miedo Que no voy, que no voy Se ha herido, tío Yo también, ahora O sea, es que se viene, ¿no? A ver si llegamos ¿Pero qué haces? Tío, si venías conmigo Llegabas, cabrón Ya, es que quería gankearlo No esperaba que estuviera haciendo el blu O sea, que ya estaría hecho Voy otra vez Me iba a comer el CC No quería comérmelo No confía en mí No sabías que daño tenían Ni nada Qué chapo Con el 2 cargado Como puedes observar Estoy esperando a que taxees No, ya Estoy intentando ver Si te vas ya a tomar por culo No No, obviamente no Pero no Por lo visto no Me han invadido O sea, me han invadido un speed Por tu culpa, tío O sea, qué haces Muchas gracias por ese tier 1, bro No sé por qué sigo diciendo tier 1 Si en Kingdown hay tier 1 ¿Y podemos invadir el rojo ese? ¿Se muere? Espérate ¡Qué timing, chaval! Para llevarme la killsita fresca Qué rojo ¿Te refieres a las bugs estas? Sí, eso, eso Róbalo Fenrir acaba de morir Artemis está rotando hacia ahí No lo sé Este no tiene ningún tipo Bueno, este está muerto ¿Ya tiene propum o qué? Sí Pobre chaval Te deje pago Dixi y este cabrón Seguro que nos tocan nuestro game, marquitos Y luego que porque soy un grosero, tío Es que mira estos players A que me tocan el siguiente game Se muere por torre ese otro, tío Pero qué raro uno todo, tío Robar eso es demasiado importante Porque tú tienes el doble y el cero Ya, pero es que desde que no juego con Petty Como que me suda la polla Hacer las plays correctas En plan, como que me canso, ¿sabes? Ah, por invadir eso dices Sí, o sea, está claro que es la play correcta, ¿sabes? Sí, claro, pero no ni siquiera por eso Es que es la hostia Porque le quitas el puto cacharro ese, tío Es que es un cacharro dan asco Personaje Piénsalo O sea, le estás quitando la puta mierda esa Antes solo le quitabas el farm Pero es que ahora le quitas el escudo, tío Ya, ya, el esmortífero Está muy roto Muy roto Acima tenemos doble rojo ¿Sabes? O sea, tierdos de rojo Todos directamente No sé, es como Estamos pillando todos al tierdos directamente ¿Sabes? Vamos a invadir ese blue Uh, atac No tiene ulti al Kronos Está hecho ya Build del Fenrir, eh ¿Tiene ulti al Fenrir? Tío, ¿qué coño estás haciendo? Ah, vale, que está el tema ahí Sí, contra un hila estamos aquí pegando Sí, pues está yendo este pavo Lo tenéis por detrás ya ¡He fallado tú! ¡Ah! Lo tenéis por detrás Bueno, que manda ¿Tienes un Kronos? Sí, yo que sé Es muy difícil para un Warrior Yo no entiendo a la gente Con los magos asesinos en la solo A ver, a lo mejor simplemente no No se sienten cómodos con los Warriors Y ya a lo mejor no son main solos O main Warriors Además a mí el Kronos me gusta mucho En la solo para carrear partidas de malos, eh Funciona muy bien Y... Además no es tan fácil, eh Porque con un mago O sea, está claro que vas a morir y tal Pero... Es que... Si te hago un trumpado Que sabes cuál es la solo Va a hacer que sea prácticamente useless Al menos vas a ser un Dummy Andante y ya Pero con los magos Si llegas al 80 Y metes unas buenas hostias Puede ser que remontes os Pero... Sí, eso es cierto Como pies... Lo que sea Imagínate una Materasu Un 3 nivel por detrás Y mira que Materasu es uno de los más útiles Pero... Como seas un Dummy No seas main solo Y encima haces contra un pago Que sabes Preferible que... Dogex, la verdad Y ya Tiene de nuestras ¿Qué haces contigo? ¡Para de suerte! Capex, la verdad ¿Qué haces contra él? ¡Suscríbete! ¡Para de suerte! Dumbra de suerte! ¡No se puede ver, no se puede ver Cage... Suerte Dumbra de suerte! Lo pongo facilito a mi pana, la verdad No te voy a engañar Esa mierda no carga ¿Puedes robar el escudo? Lo robas free, ¿no? Esto está aquí Lo que tendríamos que hacer también es un poquito de De los neotauros, ¿no? Que no estamos haciendo ningún mito con la presión que tenemos Exacto, exacto Quiero que estamos pinteando un poquito ahí Vale, ha sido cerdo, bitch Y ya está ¿Te lo haces tú solo? Lo pongo Dame el laggi Lo sigo por un poquillo No lo tenéis visto ¿Ves lo que le metes tú, no? ¿Cómo es entrar a un Kronos primera lección? ¿Cómo hacer que un Kronos desinstale el smite? Bueno, yo estaba parafraseando tu gran título Que juegas contra Eterni con Hell Con un pose Y no paga de cascarle Krakens ¿No te acuerdas de ese vídeo? La verdad es que no me acuerdo mucho de ese Es uno de los primeros Lo vi un montón de veces Lo vi un montón de veces Sí, en el Shubató lo volví a ver ¿Sí? Sí ¿Te mola? Normal que te mola, joder Sí, sí, me molas Que lo que hay, igual si sabes Encima contra Eterni, ¿no? Me mola más solo por eso, ¿no? Hola Ha desaparecido mi disco, gente ¿Qué cojones? Se lo ha fumado Ahora me he muerto mi puto pana, tío A ver, muere por gang Pero compra un puto guard, hijo puta Típico en Julito que se descontrola Hazte caso Ah, no creo Contra Freya, contra Artemis y contra Kronos Una matera de su Lo voy a coger y lo voy a reventar, yo creo Si, worka bien No vale ¿Por qué no para de matar a todo el mundo? Aquí la peña ¿El Virga qué es? Un support ¿Sabes dónde está Artemis? Eh, no Y ahí tienes al centro Joder, inferior blue, tío Ser capullo Subatón con el contrato de Kik Ya veré el tiempo que tengo y demás ¿Qué dices del tiempo? Me han preguntado que si hago un subatón Si me dan el contrato en Kik Te he dicho que no sé Depende del tiempo que tengo Hombre, de una, ¿no? Yo qué sé Yo lo haré en septiembre Lo que no sé dónde Dependerá de si me dan o no Ya no voy a ir más a tu línea, ¿vale? Porque ya me has dejado Ojos Ah, que lo tengas en cuenta A ver, que no es que no me apetezca, ¿eh? Que sí, pero no Es un caramelito, tío ¿Qué han tirado a third? Creo que última más No sé Ve a round Saca la caída Se ha pasado el listo, ¿no? Ahí, el tío Mirando un poquito donde no tocaba ¿El parpel está? Se las ha llevado ¡Eh, eh, eh! ¡Róbaselo, róbaselo! ¿Se las ha quitado o no? No sé Vale, tira a bit, tío ¿Ah, diviás eso? Joder, la pisa No muero ¡Toma! ¡Vaya crítico, tú! Rico fail-lot Que se note Tú no te ríes de él, ¿eh? No me ríes de cargando attacks Pues eso Ríéndote en su puta cara Yo no humillo el rival Eso lo doy lo mejor de mí Bien hecho, bien hecho Es broma Nunca hago eso Ah, es verdad Siempre vas a Medioga sin sinudas Eres tan bueno yendo a Medioga, Julio Es que contra esta peña, Warchi ¿Qué quieres que haga, tío? Si me pusiera a hacer las plays correctas siempre Pues iría Seguramente 1-0-2 En vez de 8-0-2 Y en vez de ir a nivel 15 Iría a nivel 18, ¿sabes? No lo creo Porque estamos un minuto de roce No te venga esta vida Yo creo Bueno, a ver Igual 18 no, pero 16 y medio 17, ¿sabes? Este tío está haciendo esto seguro, ¿no? Ah, pues no Se me ha quedado ¿Pero quién coño quiere ver una FK gameplay en la solo? Si no es Competitive Yo, yo quiero, tío No, tú no Que tú, ¿qué coño vas a querer? Si no es Si no es FK Competitive Para que cojones Y ahora juego el Amur El Surtur Todo el día, tío O me pongo a pegar No, no No sabía que había el bug Pero lo juego pegando unos hostiazos, tío Con el 1 Y me regalo, tío Eso sí Es un puto loomy ese bicho, pero bueno Yo qué sé Qué divertido Es como Siris, pero mejor el Lini y peor el Late Sí, bastante peor el Late, supongo Pero bueno, curioso Curioso Voltear, ¿no? ¿Dónde cae? Pensaba que me había dado No había caras Ah, está aquí, está aquí ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué has dado todo esto? Eh, pues Rodear, ¿no? Vetearle Ha tirado bits, ha tirado bits ¿Robas eso? Te va aquí todo el equipo Sí, pero róbalo Henry viene a por más Bueno, si te mueren no es mi culpa, ¿eh? Tú me has dicho que lo robes No, róbalo, róbalo, róbalo Yo me he ido por ahí a marea Joderito, se ve que no me van a matar No lo podéis sacar a tiempo ¿Tú estás bien o qué? Hombre, si no hacéis nada, pues supongo que no Pues sí, sin hacer nada parece Oh, qué pena No, no O sea, ni aún haciendo vosotros nada Y yo estando tan por encima Me puedo hacer un overshoot 4 ¡Fuck! Ha saltado justo, tío Quería pegar la trap Justo, o sea, pillaba la trap Y luego saltaba con el 3 Y mataba a algunos Pero he fallado ¿Y qué tal si pillaba la trap Y le daba directamente con el 3? No, no Quería darle a los otros Era baiteo ese tío Ah, era baiteo Era baiteo Te recuerdo de cuando usa Y yo, ¿este tío puede tirar el 2? Vaya, venga Va y le salta encima, tío Pero Warchi ¿A quién? ¡Ay, ay, ay! Eso ha sido mala suerte Eso ha sido mala suerte Pero el rey no va seando in ahí al pecho, tío ¿Has visto que he cagao el pavo, tío? ¿A quién me están cascando en el equipo, Warchi? Pues a esta gente Yo te he dicho yo que no era fácil la partida Es culpa mía, es culpa mía por ser muy grosero Yo te he dicho que no era fácil la partida ¿Este pavo qué, tío? Qué grosero el tío ese, eh Está aquí, está aquí contigo Ah, coño, ganar este Bueno, pero bueno Está ahí Presiento que el rey no va a costar la partida, Warchi No sé por qué, tío Nada, nada Lo presiento Bueno, a ver, no hará suficiente Eso seguro Pero vamos a intentar ir muy por encima Para que eso no suceda Hay que remar fuerte para arriba ¿Tú que has venido a mirar el piru o qué? ¿Te has venido a mirar el piru ya? No, he cogido el escudo O sea, la mierda esa hay una... Ha salido tienda He cogido el cofre Hostia Que se arriba de ropa Oye, esta peña no tiene ningún... A ver, déjame revisar cuántos tienen ¿Le enganchamos a este o qué? Joder Que le quitas todo lo divertido al en-mai, Warchi No me he estado usando esto, ¿eh? No, vámonos y ya está ¿Podemos ganar esto frío ahora? No ¿Que no, Warchi? Fuck, he fallado ¿Cómo no vamos a ganar esto, borracho? Oye, tío, lo de las trampas es algún tipo de broma Cuidado, está la cheta tía esta, ¿eh? Yo tengo todavía la ulti, ¿eh? Estoy baiteando Ah, vale Joder, cuando has dicho he fallado pensaba que he fallado la ulti No, 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 he fallado el 3 He dicho, Warchi, que no lo agarra, ¿eh? Peace Preya Ya existe Si tiene un disco que flipas No Bueno, bici ulti No vayas a blinquear y ulti, ¿eh? Que te veo ¿Ibas a blinquear y ultiar o solo ibas a tirar a la bomba? No, no, he tirado una bomba Si no tengo bling encima, ¿qué voy a blinquear? ¿No tiene bling porque no te has comprado bling? Porque no lo tengo, están culinando ¡Ack! Tira biche ¿Se le ha tirado ya? No lo había tirado, desde luego Tío, que había tirado biche en tu 3 ¡No me jodas! No le he dado el 3, tío Vamos a morir igual, ¿no? Joder, me quería matar, me quería matar, desde luego Y me ha matado La verdad es que cae a 4 personas Si no estoy tirando ese fénix me da grima, ¿eh? La verdad O sea, 4 para una freya pocha 4, una polla, cabrón He tenido que matar al Fenrir No, no, digo ahora, ahora Me refiero La gente con miedo de entrar en la freya O sea, va a quedar el blanque y todo, tío Está pasando, loco Blanque level 20 ya Con toda la FK parte que se ha marcado, tío 39 estantes del Torseeker Ha pegado 39 básicos, el hijo puta, tío Joder Nada, pero hay que agruparse ya y hacer eso Si no, se va a poner que nos hace el puto flip Que este mierda en el polinómico Ni verás tu la fiesta, ¿eh? Hay que acabar rápido Hay que acabar rápido Hay que tomar las buenas decisiones ya, Julito Porque si no Yo voy a pegarme hasta tener mis stacks Bueno Y ya está Si es lo que quieres, Julio Yo voy a pegarme hasta mis stacks Y luego ya no te pegan más, ¿no? Y luego ya, FK Con el blanque Te acabas de baitear Dixie 10, bro No, ¿verdad? A ver No sé qué hacía el pavo este aquí, pero Eso es relativo, ¿eh? Lo de baitearme Pabila, Julito Que para baitearte hay que matarte Pichas, te he visto a uno de vida Sin beats En la ulti del Fendil Dixie 10 está baiteado Pichas, pues se dice Ya está, por si Es lo que es, es lo que es Estaban ellos baiteados, Julito Que yo no veas Cómo pela este pavo, ¿no? Tiene balanque Hombre, yo he farmeado toda la partida Si no pega ¿Qué le queda? ¿Sabes al tío? Joder, Julio Qué puta mierda eres, tío Han tirado cosillas, ¿no? Por eso Han tirado nada, tío Pensaba que iba a llegar con el Con el 3 Y no he llegado Blink de Kronos La Gilga viene aquí a defender esto, random Este es tonto, tío Me he movido pa' la izquierda, picha A lo mejor me ha querido tirar a mí ¿Quién? La Tena, picha Me he movido pa' la izquierda Para no estar en tu rango Estaba en el aire No, al tercer que caemos No, al caer, al caer Me la ha tirado a mí, ¿eh? Baiteando mi gente, baiteando mi gente Hemos carreo, tío Es que te lo digo Siempre carreo con Nessa, tío Tú no paras de quejarte, tío Ya No paras de quejarte Mientras te carreo Partida tras partida tras partida Que la gente irá Guachi, deja de subir Nessa ya, tío No paras de carrear a Julio este, tío Me está subiendo más en lo que tú ¿Qué le dije? Eh, llego, ¿eh? No, que bueno, son muchos Vámonos ¿Sí? A ver, es que hay respawn en todo No creo que debamos Debergar eso Y ahora peleamos, pero No Mira, aquí hay una Freya Vente, vente No tiene ulti Y bits en la pregunta Pues no sé Pero te estás colando Increíble No tiene Está muerto Siempre crees que me cuelo Pero es baiteo tras baiteo tras baiteo Ah, porque me he puesto atrás de Artemis Pensaba que te iba a ir de frente Y evidentemente te ibas a morir Qué buena eres, guachi Ah, qué pena Va a dar un crítico El Crono No sé qué No, ha sido el Artemis Creo Así ha sido un polinómico Nazo, ¿no? Ha sido un polinómico Nazo, tío Ahí te cagas encima, tío Qué un lucky Joder, le va a ir ya un perfecto, tío De último, bro Ah, Katy me ha pegado, tío Ha sido un básico eso, tío Me cago en Dios Oloroso Julio no tiene fe Son años de experiencia Ah, ¿qué hace aquí mi balanque parado esperando? Con trans Nada No, no, está quieto Con trans Está lagueado, algo raro, ¿eh? Ahora vamos a perder porque Gormord Ha bajado un tío, algo, tío Tú vamos a hacer el fire No, no estás up No, es que el balanque está FK Tío, espera, espera, espera Vamos a juntarnos con pelear Porque se nos ha caído el pavo este Guachi, que lo ganamos nosotros solos, tío Ya, pero hay que juntar Si yo estoy lejos Dale a W y ya está ¿Y qué hago con la W? ¿Qué hace esa tecla? Es que juego con MAM Sí Con el joystick para arriba En la izquierda Guachi, solo saco resubidos con Gama, tío ¿Qué hago? Se ha convertido en mi nuevo Arturo Y he jugado a un Arturo Y no he podido sacar resubidos con Arturo Ya, porque es que eres malo Bueno, también nos habéis troleado, tío Casi carreo, tío Pero si vas con un ruler, guachi Me has dejado solo con Nemesis OnlyFans, tío Y te has pillado un ruler, tío Bueno, hay que... Hay que hacer retillos también aquí, tú A ver el cerdo este Ese está muerto Ese también Venga, pues nada Por si gana 4 para 5, va A ver si no le cuente win, va Vamos a esperar un poquillo, sí, sí ¿Esperar por qué? Que no le cuente, mejor Pero es que cuanto menos tardemos en finiciar Le va a contar, ¿sabes? ¿Tú tienes? Sí, siempre tienes Si yo me salí, cabrón Me fui a FK en un game Y en 3 minutos Y todavía estaba Y o sea, ahí no me he tirado un deserter Es lo que me pega Freya, tío 42 Puf, a la carrito del guachi, joder Puf, a la carrito del guachi, joder